La verdad es que el Colo, cuando arrancamos el proceso de Paz en el 2014, yo laburaba con el Colo en un ambiente de espacio público, él era el ministro, yo tenía una responsabilidad en el ministerio y la verdad que el Colo fue el primero que nos bancó. Sacale una foto. Se cortó el pelo, la peluquería, la peluquería, la cuadra local, pero fue el primero que nos bancó, que en ese momento el Colo no iba a ser candidato en la provincia, nada, pero siempre vino José Paz, estuvo en la inauguración. En el local en el 2014, así que el Colo hace tiempo viene recorriendo la provincia, o por lo menos hace tiempo viene José Paz, porque en el 2014 nos acompañó, nos apoyó y gracias a eso también pudimos crecer. Hoy el PRO es una fuerza importante acá en José Paz, junto en este caso con la coalición cívica, también con el radicalismo. Ahora en esta nos toca estar divididos, porque hay un interno donde se van a dar discusiones que por ahí son sanas y está bueno también para que el espacio pueda crecer, pero estamos convencidos del liderazgo de Diego, del liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta, que han hecho una muy buena gestión en la ciudad y también han demostrado ser inteligentes en la pandemia, porque han manejado las cosas de otra manera distinta del gobierno nacional y los resultados en la ciudad han sido otros. Así que también felicitarlo a todos porque es una edición difícil, dejar la comodidad de la ciudad para ir a recorrer la provincia, es una provincia que es difícil, que trae alegría, pero que también tiene muchos problemas. Así que yo valoro la actitud del COLO de sumarse a este desafío de lo que viene en la provincia de Buenos Aires y estoy convencido que seguramente lo va a llevar de la mejor manera y acá seguramente estoy convencido que en el 23 vamos a estar plantejando que el COLO va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a pedir para ella, señor. A mi señor, a mi señor, a mi señor, a su ciudad, a su ciudad, a su ciudad, a su ciudad, que es una caminadora incansable. ¡Vamos, Sussi! Una de las elecciones del día uno, que se camina a todos los barrios, que va a todos lados, que siempre está comprometida, y ese compromiso hoy hace que Susana esté en el lugar donde está y representada a todos nosotros, porque en esta elección Sussi va a representar a cada uno de los que están acá. Así que gracias, Sussi. ¡Vamos, Sussi! ¡Vamos, Sussi! Yo simplemente quiero decirles, toda mi vida caminé, toda mi vida estuve cerca en la gente, toda mi vida escuché, entendí y apoyé los proyectos de cada persona. Hace muchos años que recuerdo la provincia, algunas veces con más intensidad, otras con menos, pero bueno, yo quería a mis hijos en Pirano, ya que los conozco perfectamente, viví en C.A. en Pirano, en mi infancia, la pasé en Mercedes, así que imagínense, si no vengo, ahora estoy en Tigre, pero más allá de eso, lo que yo veo todos los días es que la gente quiere vivir en paz, quiere poder ir en casa de trabajo y el trabajo en casa sin tener miedo que le pase algo, sentirse seguro en su casa. la gente quiere poder tener laburo, que te encanse para llegar al fin de mes, la gente quiere ver a sus chicos en la escuela, un año y medio sin clases, esa cosa es lo que quiere la gente. Entonces, ni las cosas grandes, ni los cuentes, pero las cosas que te permitan ver, proyectar los sueños de tus hijos, porque vos te rompes el lomo todos los días, porque decís, bueno, mi hijo va a ver algo mejor que lo que yo vi, o va a tener un laburo mejor, o va a tener una vida mejor, o va a tener un hospital mejor. Y no pasa, ¿viste? Y no pasa, y te duele. Y lo veo en cada uno de los vecinos de la provincia cuando la recorro, y la recorro, y la recorro profundamente. Yo quiero decirles que vengo a poner el cuerpo, cuando pongo el cuerpo, asumo el compromiso, el compromiso de qué, de transformar, de cambiar las cosas. A mí me decían hace tres años, Santini no damos más, cada vez que escuchamos un motochorro, escuchamos una moto y salimos corriendo, nos agarra pánico, nos afanan todo. 60% menos los motochorros, 48% menos el robo, 48% menos el hurto, segunda ciudad capital con menos homicidios en todo el continente, de Canadá hasta abajo. ¿Sabés qué es eso? Laburar, no soluciones mágicas, no hay una solución de un día para el otro, es laburar con el cuerpo, estar, Susi, caminar, escuchar a la gente, entender lo que le pasa a la gente, y enfrentar los problemas, porque hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos. Así no se puede vivir. No se puede vivir todas las noches pensando si tu hijo vuelve o no vuelve. No se puede vivir pensando que todas las noches te vas a dormir y decís, ¿qué futuro tiene mi hijo? ¿Qué futuro va a tener? Y si no tiene clase no tiene futuro. La educación es lo único que nos va a igualar en la sociedad, el acceso a la salud, seguridad y libertad. Entonces nosotros tenemos que ir en eso. Yo lo que le vengo a comprometer y me vengo a comprometer es estar siempre. No sé si debe haber tantas personas que vieron tantas veces a José C. P. como yo. El otro día nos fuimos a caminar con su, al centro comercial, después nos metimos ahí adentro de la feria, y la gente nos abrazaba. Estaba más amante con nosotros, con su. Y yo estoy caminando en cada municipio, horas y horas. Hoy estuve dos horas en Malvinas, Argentina. Ayer estuve cuatro horas en Loma de Zamora. Estuve tres horas en la Avellaneda. Y así voy, escuchando y caminando. ¿Sabés qué escucho? Las ganas de salir adelante. Hay gente de laburo que quiere salir adelante. Nosotros tenemos que representar eso. Quiero pedirle a todos y a cada uno de ustedes que convenzan a un amigo, un hermano, un pariente, un primo, de que podemos vivir un poquito mejor. De que año a año podemos estar un poquito mejor. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Yo vengo a poner el cuerpo. Vengo a poner el cuerpo y vengo a quedarme. Y acompañarlos siempre. Vamos a ganarlo. Vamos a lograrlo. ¡Es con el colo! Vamos primero a ganar la primaria. La primaria debe ser propositiva, de ideas. No nos tenemos que pelear. La Unión decide que Radical tiene un candidato. Bueno, vamos a competir. Así nació este espacio. Compitiendo. La Unión Cívica Radical, la coalición cívica y el PRO. Bueno, sumemos. Compitamos. Ganamos primero la primaria. Pero después vayamos a ganarle al verdadero adversario. Que es el kirchnerismo. Que es la pobreza. Que es la inseguridad. ¡Vamos, vamos! Que es la inseguridad. Que es la falta de trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias. Y nos aplauden un metro. Esquina por esquina. Casa por casa. Barrio por barrio. Bueblo por pueblo. Municipio por municipio. Ahí le quedan con todos ustedes. Gracias. ¡Vamos, Colo! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Vamos, Colo! ¡Vamos, Colo! ¡Vamos, Colo! ¡Vamos, Colo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias!